¿Qué es la abuela de mi esposa? Presten atención, como yo soy viejo, yo sé cosas de hace tiempo. La abuela de mi esposa, ella decía, yo sé muchísimas cosas, lo que pasa es que lo que yo sé ya no se usa. Parece que lo que yo sé ya no se usa, se ha perdido la vergüenza, la gente no tiene vergüenza. Tú le dices a alguien, dice, mira, tú te estás robando, o mira, tú te robaste esto del pueblo, del Estado, y él te dice, tú eres bisco, te responde, o sea, no te discute si es verdad o es mentira, que es ladrón, no. Te dice, tú eres bisco, una cosa que no tiene nada que ver. Ya hay poca vergüenza. Recuerdo años antes, cuando a la gente se le cuestionaba, y cuando se le cuestionaba públicamente, por ejemplo, a los gobiernos, yo me acuerdo de Tabalaguer, cuando se le cuestionaba públicamente a un medio de comunicación, que hacía por lo menos un teatro, pero esta gente que gobierna ha enseñado el descaro como, el descaro es lo que va. Yo a Nuria Piedra, que tiene como cinco o seis programas, presentando los nombres y las fotografías de todos los hijos y nietos, de la gente del comité político, de los grandes funcionarios de este país, cobrando miles y miles de dólares robados, esos muchachos jóvenes, presentados como ladrones, porque el ladrón es el que cobra un dinero sin trabajar así, y presentaba su fotografía así, ladrones, y papás y mamás que ven a sus hijos ahí, miren estos ladronazos, se cobran el dinero del pueblo sin trabajar, y nada, no dicen nada, o sea, no le importa a ellos, no importa que nos digan ladrones, o que a mis hijos les llamen ladrones, oye, que desvergüenza, una cosa increíble, entonces eso es lo que veo yo en la Junta Central Electoral, el PRM ha cuestionado, tengo un titular por ahí, ha cuestionado la legitimidad, la ecuanimidad, la justeza de la constitución de las juntas municipales, ha dicho que va a impugnar a una buena parte de las 158 juntas electorales que han sido reestructuradas, porque no están conforme con la estructuración, y que hay gente cuestionable, dicen ellos, que hay juntas donde se persiste en dejar en posiciones claves, como presidentes y miembros, a personas que participaron en las elecciones del 16, y tuvieron comportamiento cuestionable, que incluso gente que tienen acusación penal, dice el PRM, dice que quede claro, que el PRM va a llegar hasta las últimas consecuencias con esto, porque queremos un proceso electoral justo, transparente y equitativo, pues, ¿por qué digo que no hay como vergüenza? Digo que no hay vergüenza, porque la gente de la Junta Central Electoral acaba de decir, ratificar, que sí, como que esas juntas se quedan así, fue como dijo el presidente de la Junta aquella vez con el voto de la rata, no hay vuelta atrás con eso, oye, usted Dios, usted está por encima, usted está violando la ley, y está por encima del bien y del mal, pero además, cuando a usted le dicen que usted está haciendo una cosa indebida, que usted está parcial, que usted no es responsable, y usted se queda con su cara sin vergüenza, como para decirle al otro, dice que, y tú eres feo, o sea, yo soy bandido, y tú eres feo, o tú eres orejú, o tú eres visco, una cosa así, porque así es que está de moda. Entonces, yo recuerdo en una ocasión, que Aura Celeste Fernández, era miembro titular de la Junta Central Electoral, y a Tuey de Camps, cuestionó Aura Celeste, cuando Guillermo Moreno comenzó a hacer política, dijo que Aura Celeste debía renunciar, porque ya no iba a ser imparcial, porque si el esposo estaba, que yo, ¿qué? Aura Celeste renunció, ella dijo, si yo renuncio, porque si yo soy juez, y una de las partes a la que yo voy a arbitrar, no confía en mí, yo no puedo estar ahí. Eso es dignidad, eso es lo que se llama la dignidad. Entonces, ¿cómo es posible que los tipos que están ahí, en la Junta actualmente, le digan, oigan señores, yo soy parte de esto, ustedes me van a arbitrar a mí, pero yo no confío en ustedes, porque ustedes no están haciendo la cosa bien, y que ustedes se queden con la cara limpia, como sea, los careperros, careperramente, como digo yo, careperramente, sí, pero es esto, chúpatelo, y está bien, esto es lo que hay. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Así no puede ser la cosa, hay que darle una explicación. Si, hasta en boxeo, si hay un árbitro, hay dos partes, dos. Si uno de los lados de uno de los boxeadores dice, no, yo en ese juez no confío, hay que darle una explicación, porque ustedes se supone que son árbitros equidistantes, ustedes, ustedes no son, se supone que no juegan de un lado. Entonces, yo no creo que la Junta tenga que esperar que se vayan al tribunal, a que en un tribunal digan, sí, pero este tipo tiene antecedentes penales, este presidente de Junta no puede ser, oiga, deben tener la buena voluntad como árbitros, de decir así, pero mira, es verdad, si es verdad que son gente decentes, por Dios, o si tienen vergüenza. Vamos a la pausa, que queda todavía algo fundamental aquí en el programa. ¡Gracias!